Muy buenos días a todos los estudiantes del 6 grado. En esta oportunidad aquí les habla su profesor Luis. Le viene traiendo el video explicativo de la clase que correspondiente a la semana ya 23. Vamos a proceder al video. Lo que tenemos primero es nuestra programación semanal día 23, semana 23, perdón, correspondiente al día 1. Nuestra institución educativa, el área que vamos a trabajar es personal social. Y al tema proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 2, ya que la clase anterior habíamos visto la parte 1. La fecha de hoy día, 7 de septiembre del 2020. Nuestras normas de convivencia que se van a establecer para posteriormente ser evaluadas al término de la sesión. Los recursos que vamos a necesitar son la ficha plan familiar de emergencia proporcionada por el Minedo, son tres hojas, y nuestros recursos que necesitamos diariamente para terminar nuestra actividad. El desarrollo de la actividad. La semana anterior explicaste los factores vulnerables de las personas frente a los huaicos. En la actividad de hoy leerás titulares de noticias de personas que fueron afectadas por huaicos y elaborarás una propuesta de acciones que ayuden a disminuir la vulnerabilidad de las personas en tu barrio o comunidad frente a huaicos u otros fenómenos naturales. Como ven, apreciamos acá, estamos viendo imágenes sobre los huaicos como afectan a la población. Nuestra meta es proponer alternativas para disminuir la vulnerabilidad de las personas ante fenómenos naturales. Para comenzar vamos a leer titulares de noticias, por ejemplo, huaicos inundan casas y calles tras activación de quebradas. Las fuertes lluvias activaron varias quebradas en la sierra del país y se desencadenó una inundación. El agua y el lodo arrasaron con casas, mercados y vehículos fecha 20 de febrero del 2020. Otra noticia más, el huaico se llevó a mis animalitos y destruyó toda mi casa. Este es el testimonio de un sobreviviente que perdió su casa debido a un huaico. Este hecho ocurrió en la selva del país, fecha 23 de marzo de 2017. Seguimos leyendo más titulares. Otro huaico obstruye carretera que conecta importantes ciudades del país. La carretera fue bloqueada por un huaico, motivo por el cual muchos viajeros quedaron varados en la carretera. También quedaron varadas cargas de productos de primera necesidad. La fecha es 15 de febrero del 2016. Bien, luego de leer vamos a reflexionar y vamos a responder. 1. ¿Qué fenómeno natural afectó a las personas según las noticias? 2. ¿Crees que hayan sido vulnerables por el factor de exposición? ¿Por qué? 3. ¿En qué lugares ocurrieron los huaicos, de acuerdo a las noticias? 4. ¿En qué mes del año ocurrieron? ¿A qué estación del año corresponden estos meses? ¿Y por qué suelen ocurrir huaicos en esta estación? 5. ¿Crees que las personas afectadas por los huaicos han estado preparadas para afrontarlos? Y justifica el por qué. 6. Entonces decimos, ¿qué podríamos hacer para estar preparados y disminuir la vulnerabilidad ante la posible ocurrencia de un huaico? Luego de leer reflexiones responde. 7. A ver, vamos a recordar. Un huaico es un desplazamiento violento de una gran masa de agua que mezcla lodo y bloque de roca de grandes dimensiones y se moviliza a gran velocidad a través de quebradas o valles. Los huaicos se producen en épocas de lluvia, entre diciembre y abril, que en la mayor parte del Perú coinciden con la estación de verano. Los huaicos y otros fenómenos naturales por sí solos no causan daños. Las personas se vuelven vulnerables cuando se exponen a ellos, por ejemplo, cuando construyen sus casas cerca de las laderas o en los cauces de los ríos. 8. Es importante estar preparados ante los huaicos u otros fenómenos naturales que pudieran ocurrir y afectarnos. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDESI, cada familia debe tener un plan de emergencia ante algún desastre. Al respecto, te invitamos a leer el texto Plan Familiar de Emergencia, disponible en la sesión de recursos de esta plataforma. Bien, acá estamos viendo un plan familiar de emergencia. El Plan Familiar de Emergencia es un conjunto de actividades que los miembros de una familia deben realizar para estar preparados ante una situación de emergencia o desastre. Es importante que todos los miembros de la familia participen en su elaboración y conozcan el rol que cada uno debe cumplir antes, durante y después de un desastre o una emergencia. Bien, entonces es importante contar con un plan de emergencia ante algún desastre. Vamos a ver qué hacer en un plan de emergencia ante un aluvión o un huaico. Por ejemplo, antes del aluvión o el huaico. ¿Qué vamos a hacer? Construye tu vivienda o cualquier edificación en zonas de espacios seguros, no en lugares donde han ocurrido aluviones o huaicos ni pendientes de terrenos inestables o en zonas inundadas. Bien, entonces aquí tenemos que nosotros al edificar nuestra construcción tenemos que ver en qué lugar lo estamos haciendo. Bien, luego dice, construye tu vivienda o cualquier edificación en zonas de espacios seguros, no en lugares donde han ocurrido aluviones o huaicos ni en pendientes de terrenos inestables o zonas inundadas. Establece un sistema de vigilancia y alerta en las quebradas, por ejemplo, silbatos, campanas, trompetas, etc. Hazla en coordinación con las autoridades de tu localidad. Tiene que haber un sistema que nos avise para en caso de emergencia nosotros empezar a ejecutar nuestro plan de emergencia. Antes del aluvión. Identifica y difunde entre tus vecinos las zonas de seguridad y las rutas de evacuación, con apoyo del técnico de las autoridades de gestión de riesgos de desastres de tu localidad. Elabora un croquis y ubica las zonas vulnerables, zonas seguras y zonas de evacuación de tu casa, barrio o comunidad. Ubícalo en un lugar visible. Prepara y ten lista tu mochila de emergencia. Es muy importante. Elabora tarjetas de información familiar. Bien, vamos a ver cada uno de estos durante el aluvión o el huaico. Primero, conserva la calma en todo momento. Infunde seguridad y ayuda a los demás. Presta atención a la alarma preestablecida. Sigue las indicaciones de las autoridades. Evacúa rápidamente a la zona de seguridad, llevando tu mochila de emergencia y las tarjetas de información familiar. Después del aluvión o huaico. Colabora con el restablecimiento de los servicios básicos de agua, desagüe y luz. Evita caminar por la zona en la que ocurrió el aluvión o huaico. Y colabora con el rescate de las personas, siempre y cuando estés preparado para hacerlo. A ver, dice que tenemos que tener un croquis de la vivienda y sus alrededores. Por ejemplo, el croquis con las zonas seguras al interior de la casa y fuera de ella son zonas vulnerables y las rutas de evacuación. Debe ser elaborado y ubicado en un lugar visible de la casa. Este es un ejemplo de un croquis del interior de una casa. Si nosotros observamos con los puntos rojos, vamos a ver aquí los puntos rojos que nos están marcando. Aquí dice cables eléctricos sueltos. Entonces tenemos vulnerabilidad. Luego acá tenemos pared húmeda, también zona peligrosa. La pared peligrosa que nos marcan acá es porque esta pared se podría desplomar y se puede caer. Y luego tenemos acá un desagüe sin tapa. Entonces nos han marcado ahí la que son zonas vulnerables y eso tenemos que tener presente. Por donde nosotros debemos evacuar de la mejor forma. Ahora, la mochila de emergencia dice que contiene artículos indispensables para que los miembros de la familia puedan sobrevivir las primeras 24 horas después del desastre natural. Debe ser colocada en un lugar de fácil acceso durante la evacuación. Los artículos indispensables que deben contener son, por ejemplo, el botiquín de primeros auxilios, agua embotellada, alimentos perecibles, útiles de aseo, mantas y ropa de abrigo, linternas y silbatos, cuchillas multiuso, radio a pilas y documentos y duplicado de llaves. Ya, dependiendo de donde estemos tenemos que ubicar nuestra mochila de emergencia y debe contener a lo menos todo lo que estamos mostrando en este momento. Quiere decir que puede contener más cosas también que son indispensables. Pero acá tenemos algunas las que estamos nombrando. Ahora, tenemos que tener también la tarjeta de información familiar. Cada miembro de la familia debe tener una tarjeta de información familiar como la siguiente. Por ejemplo, debe tener mis nombres y apellidos. El colegio, la dirección, el teléfono y el lugar donde voy a ir después de la evacuación. A ver, los nombres y apellidos de mi papá, lugar de trabajo, dirección, teléfono y también el lugar de ubicación para poder encontrarnos. Nombres y apellidos de la mamá, el lugar de trabajo de mamá, la dirección, el teléfono y el lugar de ubicación. Esto se ha adaptado del INDECI del 2017. Ahora, tenemos nombres y apellidos de otro familiar que frecuenta la familia. También podemos poner en caso de que no podamos ubicar al papá ni a la mamá, tenemos que tener a un familiar con frecuencia de la familia. Ahora, también tenemos que tener los teléfonos de emergencia, tanto de la policía, de los bomberos y otras autoridades que nos pudieran ayudar. Luego de leer el texto, reflexione y responde a las siguientes preguntas. ¿Tu barrio o comunidad está expuesto a algún peligro o desastre originado por un fenómeno natural como un hueco? ¿Cuál? ¿En qué época del año se presenta con mayor frecuencia este fenómeno natural? ¿Tu familia tiene un plan de emergencia ante el desastre que pueda ser originado por un fenómeno natural? ¿Cuáles son los lugares seguros en tu barrio o tu comunidad en caso ocurra algún desastre originado por un fenómeno natural? ¿Conoces a dónde ir si es que en este momento ocurriera un hueco en tu localidad? Entonces hay que tener presente eso. ¿En tu casa tienen un plan de emergencia ante un desastre? ¿Sabes en qué época de año se presenta con mayor frecuencia este fenómeno? ¿Dónde ubicas actualmente? ¿Estás expuesto a algún peligro o desastre? Eso hay que responder. A ver, ¿cuáles son las rutas de evacuación? ¿Sabemos dentro de la casa por dónde puedo salir con mayor facilidad y ir a una zona segura? ¿Tienes preparada en caso una mochila de emergencia? ¿Qué debe contener esta mochila? Ya la hemos visto. ¿Para qué servirá esta mochila en caso de algún desastre originado por un fenómeno natural? ¿Qué instituciones de tu barrio o comunidad pueden ayudarte en el caso de desastre de emergencia? ¿Sabes los teléfonos de tu comisaría, de los bomberos, de la Cruz Roja? ¿Tienes preparadas tarjetas de información familiar y qué datos son imprescindibles en estas tarjetas? ¿Cómo utilizarás estas tarjetas en caso de un desastre originado por un fenómeno natural? ¿Ya tienes listas tus tarjetas donde tienes la información de tu papá, de tu mamá, de algún familiar cercano, como lo vimos anteriormente? ¿Teniendo en cuenta el peligro del desastre originado por un fenómeno natural que puede afectar a tu barrio o comunidad y el texto plan familiar de emergencia que leíste en tu cuaderno u hoja de reuso? ¿Tienes preparada en tu casa una mochila de emergencia? ¿Y para qué te servirá? Elabora tarjetas de información. Ten lista su tarjeta de información, por favor, con todos los datos que necesites. Ahora, escribe una propuesta de acciones a realizar antes, durante y después de un desastre originado por un fenómeno natural. Puedes utilizar el siguiente esquema. Por ejemplo, en este esquema podemos poner qué es lo que vamos a hacer antes, qué vamos a hacer durante y qué vamos a hacer después de un fenómeno natural. ¿Cómo actuaríamos? Hay que ponerlo aquí. Con tu familia, nos vamos a reunir con la familia y le vamos a comentar las noticias que hemos leído sobre los huaicos y la importancia de estar preparados para afrontar algún fenómeno natural que pueda afectar a tu barrio o comunidad. Por ejemplo, contar con un plan familiar de emergencia ante un desastre originado por un fenómeno natural. Contar con una mochila de emergencia y tarjetas de información. Vamos a socializar, o sea, vamos a conversar con ellos, las actividades que realizamos, las propuestas de acciones ante un desastre originado por un fenómeno natural, el croquis y las tarjetas de información. Pídele que te den sugerencias para mejorarla. Escriban un compromiso para poner en práctica la propuesta de acciones ante la presencia de un fenómeno natural. Ahora vamos a reflexionar respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cómo te ayudarán a afrontar situaciones de desastre las acciones que te dé la propuesta? El texto plan familiar de emergencia te ayudó a la elaboración de tu propuesta de acciones. ¿Cómo? ¿Qué de lo aprendido en esta actividad te puede servir para crear tu juego? Completa el siguiente cuadro. ¿Qué sabías antes? ¿Qué sabes ahora? ¿Y cómo lo lograste? Vamos a llenar este cuadrito. Ya actividades para realizar en nuestro cuaderno de personal social. Vamos a responder las preguntas que ya habíamos visto antes para poder tener claro la clase del día de hoy. Ya. Todas las partes reflexivas que hemos hecho las vamos a transcribir en el cuaderno y vamos a responder a las preguntas. Ya. Esta pregunta ya la hemos visto así que no la voy a volver a leer. Simplemente la esté pasando para poder ver qué actividades voy a hacer para el día de hoy. No hay que dejar ninguna. Todas las vamos a trabajar. Muy bien. Hasta ahí sería la clase. Ahora te voy a mandar este video donde te explico algunas cosas. Espero que te haya servido de mucho. Bájale la resolución para que no te consuman los megas porque el video está hecho en HD. Los que tienen megas la pueden ver en alta resolución. Se ve muy nítido. Y espero que les sirva. Muy bien. No te olvides de suscribirte a mi canal. Y darle like a los videos si te gustó. Y a la campanita para que recibas más videos como este. Muchas gracias. Ya nos vemos en la siguiente. No te olvides de suscribirte a mi canal.